este martes 28 de junio pues tenemos el gran evento de esta semana la luna nueva en el signo de cáncer va a ser esta luna nueva a las 21 52 horas casi a las 10 de la noche del centro de méxico va a ser a los 7 grados el horóscopo y la explicación de esta luna ya se las dejé desde la semana pasada desde el 24 de junio ya está circulando en mi canal para que ustedes lo chequen con todos los pormenores es un vídeo bastante interesante me quedó bastante bien no es porque yo me esté echando las flores pero si le puse mucho esfuerzo mucha energía a ese vídeo les doy toda la información de lo que vamos a trabajar en esta luna nueva en cáncer las preguntas con las cuales puedes interiorizar la energía de la luna nueva les cuento un cuento para su niño interno para que ustedes despierten a las necesidades de su niño interno y cómo ayudar a sanar a ese niño herido entonces váyanse a ver este vídeo porque está sumamente bueno contiene mucha información muy valiosa que les puede ser de gran ayuda para trabajar con esta luna nueva en cáncer y por supuesto pues también el gran plus es el horóscopo para tu signo solar o ascendente ahí te explico desde la perspectiva más especializada de tu signo solar o ascendente cómo puedes trabajar sanando también a ese niño interno así es que pues bueno chequen este vídeo y compártanlo en sus redes sociales ok este martes 28 de junio también tenemos a el sol la luna y a lilith en cáncer haciendo cuadratura a júpiter en aries este es un aspecto bastante interesante es de excesos excesos ambiciosos por comenzar grandes proyectos es como una impaciencia tengo impaciencia por avanzar por hacer cosas nuevas diferentes por comenzar un gran proyecto pero tienes que tener cuidado porque aquí está lilith y lilith es el impulso el impulso oculto el impulso inconsciente entonces inconscientemente puedes meter la pata inconscientemente puedes actuar saboteando entonces tengamos mucho cuidado porque júpiter en cuadratura es actuar a tontas y a locas o actuar imprudentemente si tenemos energía propicia para comenzar grandes proyectos comenzar proyectos ambiciosos por supuesto no darle con todo a grandes emprendimientos pero siempre cuidando la mesura siempre pensando dos veces lo que vas a hacer para no irte a utilizar tu energía y necesariamente malgastar tu energía no se trata de eso sino que utilicemos esa energía de inicios de una manera responsable convirtiéndonos en esos adultos responsables ok y bueno vamos hacia el miércoles 29 de junio